En principio, bueno, algunos compañeros me entregaron algunas correcciones de carácter formal, así que pedimos actualización después para poder hacer esas correcciones que algunas corresponden. Y después, en relación con dos cuestiones que aparecieron esta semana y que deberían tener una pequeña mención en la carta, que una es la renuncia a la inmunidad sobre las empresas nacionales y los recursos naturales, que en una carta como esta no puede faltar. Y otra es una cita, un informe de Cifras CTA, donde ellos calculan la transferencia de los aliados a la concentración de capital, de 16.000 millones de dólares y de baja de los aliados en la participación en el ingreso, que son, digamos, dos puntos que llevan dos mil millones que habrían que incorporar a la carta. Y después, bueno, en relación a, digamos, el único punto de debate que lo mencionó ya Eduardo, en relación a el problema de la política y el problema de los contenidos de la carta. Esto, digamos, es un debate que se presentó, así como el debate del lenguaje se presentó, sinceramente, en el tratamiento. Pero también este tema respecto de la política y la economía, la política y la ciencia, o también el tema de la propia, de la política y la educación, la política y la cultura. La política está atravesada por todas estas cuestiones, está profundamente atravesada por todas estas cuestiones, no es un lugar vacío de la misma. Tal vez uno puede reflexionar cuando se piensa la política como un lugar vacío, es justamente, se transforma en una discusión de las informalidades. Por supuesto que hay temas específicos que hacen a las cuestiones de construcción política, a las cuestiones que tienen que ver cómo se resuelve la construcción, de las fuerzas, etcétera, que pueden ser motivo de un debate y motivo de nuevas cartas. Siempre frente a las cartas hay una dimensión en la cual se profundiza y hay otras dimensiones que quedan, de algún modo, incluidas de manera no explícita, que entrecruzan la carta y necesariamente los espacios que están puestos en determinadas cuestiones. Nosotros habíamos discutido y habíamos resuelto hacer una carta que trabaje sobre estos temas. Es importante trabajar sobre estos temas porque todo el primer año del gobierno de Cambiemos se centró en la destrucción de las políticas kirchneristas, no solamente de las que están mencionadas en las cartas, también de otras políticas kirchneristas, pero lo que están enunciadas en las cartas es una destrucción sistemática muy importante. La formulación de la pérdida de los lados de autonomía para poder llevar adelante una política económica que significa el proceso de abuso y endeudamiento que se tuvo durante este periodo es la formulación de la carta, el trabajo de este tema, es una cuestión importante en relación a ver cómo va a ser el futuro de la Argentina. Porque la evolución de los presupuestos futuros para la cultura, para la educación, de los presupuestos futuros en términos de los programas sociales, van a tener que ver en esos grados de autonomía. Porque lo que se va a venir seguramente después de este proceso de endeudamiento, del proceso del producto, de la normalización de la economía argentina, y de la pérdida de libertad en términos de la pérdida inclusive de solvencia para poder afrontar los compromisos externos que se están adquiriendo y de las formas que se están adquiriendo, lo que se va a sobrevivir va a ser una generación cada vez mayor en el Fondo Monetario Internacional, en sus políticas de intervención en el presupuesto de la Argentina, en una política aparte del gobierno que tiende a plantear que la subordinación a este tipo de organismos es la política que permite a la Argentina reinterpretarse en el mundo, porque eso es lo que está planteado. Discutir estos temas hoy, cuando uno piensa que lo que va a sobrevenir es todo este impacto, que va a quitar los grados de libertad para poder seguir adelante con un proyecto que no es solamente un proyecto económico, que no es solamente un proyecto político, que también es un proyecto de país, que también es un proyecto de identidad, que también es un proyecto de nación, tiene mucho que ver en relación al proceso de destrucción que se está cometiendo. Esto, tratamos de dar un enfoque en esta carta, me parece que este enfoque lo que lógicamente no agota, no es el único enfoque, no es el único tipo de escritura, la carta tiene otro tipo de escritura, después venimos otros tipos de escritura, esta carta no agota, no pretende hablar sobre todo, habla sobre una parte que entendemos importante, y en ese sentido nos parece una contribución. E inclusive, probablemente, algunos informes especializados, algunos trabajos especializados, algunos trabajos especializados, que el orden científico, más aún cuantitativo que estos, más aún con un lenguaje técnico duro, seguramente tienen grados de precisión que pueden superar, o sea, que los trabajos no tienen y superan los a otros. Lo importante es que los ámbitos, los ámbitos sociales, los ámbitos de militancia, etcétera, cada uno de esos ámbitos tiene un reconocimiento por parte del movimiento que se puso en términos de la construcción de ideas, de la construcción de políticas, de la movilización, durante la época donde nosotros participamos y apoyamos, también de manera no tonta, sino de manera crítica, de manera de contribución, etcétera, del gobierno democrático, nacional y popular. Carta abierta tiene sus lectores, tiene sus pesos, etcétera, y es importante, carta abierta, con sus posibilidades, con su lenguaje, con los intelectuales, que meteremos en los ámbitos de los espacios que trabajamos, o nos expresemos sobre esta cuestión, porque son cuestiones realmente graves, son cuestiones que están aconteciendo, y de las cuales es importante nuestra palabra. Esta palabra, que no es toda palabra, es una palabra, me parece importante. Eso es.